Bueno, quede que les iba a hacer el tag de mis perros y bueno ahorita les voy a explicar como llegaron mis canes a mi vida. Esa perra llego primero, es la Sissi, hasta ahorita se posiciona como la alfa de la manada, es una perra cazadora, la Sissi es una terrier brasileña y bueno pues fue abandonada y pues ya, la recogí por medio de un alumno de cuando yo trabajaba en una secundaria nocturna, me la ofreció y pues ya. Luego llego la Yumi, que es esta perrita, pues mi esposo me la regalo esta perrita y pues hasta ahorita es como que la que mas me sigue. Luego llego este bebesote grandote que se llama Deco, es un Rottweiler que también pues es adoptado porque también pues no, no lo quisieron ahí en su casa y pues este, pues ya lo adoptamos aquí y es un excelente guardián de la casa y muy buen compañero, muy buen compañero. Y luego llego la Pepa, esta perra prieta, que bueno no, aparentemente pues no tiene raza, pues se da pero, pues ella también es una muy buena cuidadora, es una perra muy fiel, este, muy buena onda, pues no es muy tolerante con los demás, pero este, se porta bien. Y luego llego la Piki, esa cosita chiquitita, que pues es como un chihuahueño, no se, pues que raza sea, no se, pero esta, esta muy chiquitita, tiene muy buen carácter, se acopló muy bien a la manada y esa la recogí en Coquimaclan, este, la eché a la bolsa porque no salió el dueño, estuve preguntando en todos los salones si nunca salió el dueño y bueno, pues ya ni modo, y ya también llego aquí a la manada, a sumarse a la manada. Y por último esta, esta otra Pug, que se llama Molly, no la quisieron por lo típico de que iban a tener un bebé y que iba a llegar el bebé y que no la iban a poder cuidar y bueno. Y es una perrita muy noble que te sigue a todos lados, no es escandalosa y pues es buena gente. Bueno, no buena gente, ah, buen perro más bien, pero más bien es mejor que mucha gente. Y se portan bien y pues no, no hacen desorden. Y acá pues el bebesota este que siempre esta como exigiendo mucho cariño, mucho afecto, porque si cuando son perros, este, pues abandonados y se quedan así como medios traumadillos. Dicen que los perros no sienten, pero yo digo que si sienten y que si se dan cuenta cuando, cuando los abandonas. Por eso este, yo si estoy a favor de la adopción de perros, gatos, cotorros, pájaros y sobre todo que si son machos, pues hay que castrarlos, hay que castrarlos para que ya no se reproduzcan y a las hembras también hay que esterilizarlas para que ya no tengan más perritos y no anden vagando tantos perritos, este, por la calle, porque si es muy feo ver a los perritos sin hogar. Y quizá hay algunos que sí, sí tienen hogar, pero más bien no tienen dueños conscientes. No cualquier gente puede tener perros, ni debería de tener perros, es lo que opino en mi experiencia, porque toda mi vida he tenido perros y no es un animal que puedes dejar fácilmente, no es alguien que te abandona. Son muy fieles, mucho más fieles que un ser humano, este, son una compañía irreemplazable, que pues la verdad debería de haber más cultura en nuestro estado sobre el cuidado y la protección de estos animales y que la ley de verdaderamente hiciera su parte para que ya no se dieran estos casos. Y bueno, este fue el tag de mis perros y pues quiero saber qué opinas. Mándame tus comentarios y dale like y suscríbete si te gustó mi video. Adiós.